¡Ey! Muy buenas a todos, soy ReyPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en una nueva serie que estoy haciendo con señor Fonso, que está justamente aquí a mi lado, dando vueltas. ¡Hola! Y bueno, vamos a ver, la serie va a consistir... Vaya, me he dejado aquí un pan, tío. Vamos a ver, o sea... Vale, eso no cuenta. Bueno, era para que no se nos quite el hambre ahora. Vale, claro, efectivamente. Voy a explicar un poco de qué va a tratar la serie y básicamente es un reto hardcore, como estáis viendo. Sí, hardcore con J, con J no con H, que muchos diréis... ¡Oh, tío, se escribe con H! Pues se escribe con J porque lo digo yo y punto. Ah, la serie va a ser con J. Sí, es con J. Y bueno, pues lo que os digo, vamos a ver, vamos a hacer un reto hardcore que consistirá en ir los dos en... Bueno, modo hardcore entre comillas, porque en realidad vamos en modo difícil y... Sí, porque si no es un coñazo que lo flipas. Efectivamente. Y bueno, básicamente, pues el que muera... ¿Cuántas son? ¿Cinco veces? Sí, cinco veces pierde. Vale, el que muera cinco veces durante la serie, pues pierde el reto hardcore. Así que bueno, dejaremos como unos tres episodios de peace, es decir, de paz entre los dos y para equiparnos y tal. Y cuando acaben esos tres episodios, pues ya nos podremos matar entre nosotros y básicamente es eso. Así que nada, espero que os guste la serie. Bueno, un segundo, que también, que se me ha oído decirlo. Sí, no, lo iba a decir, lo iba a decir. No estamos en hardcore, pero estamos en difícil que es lo mismo que hardcore, solo que... O sea, le he dicho, tío. Que no hay que cerrar el servidor. Sí. Y decir una cosa también, se puede hacer, o sea, vamos a poner un límite de, digamos, de poder irnos lo más lejos posible hasta mil bloques, ¿no? Me parece que eran mil bloques. Sí, mil bloques y menos mil. Vale, efectivamente. Bueno, pues eso. Vamos a comenzar ya. Y ahora nos vemos. Vale, bueno, pues ya estamos aquí en la serie. Vamos a comenzar. Alfonso se ha ido por ahí. Bueno, señor Alfonso. Y bueno, nosotros vamos a irnos por aquí, para que no nos encontremos ya desde el principio, porque si no va a ser un coñazo. Así que vamos a... Bueno, sí, ya lo he dicho. Lo de los capítulos de paz dice que diga. Básicamente... A ver, voy a decirle que son tres. Vale, vamos a dejar tres capítulos de paz entre los dos, para que no matarnos y tal. Y... vale, ya somos tres. Y ya está. Y luego, a partir de esos tres capítulos, supuestamente ya nos podemos matar entre nosotros. Vamos a coger un poco de maderita. Lo que quiero, básicamente, es armarme hasta el nabo. O sea, todo. Quiero armarme entero de diamante y todo. Bueno, si puede ser diamante. Aunque no sé muy bien si armarme de diamante o armarme de hierro. O sea, me puedo armar de hierro con la armadura encantada entera. Y así, pues a lo mejor es mejor que armarme de diamante. Sin encantar, claro. Porque obviamente, si encanto el diamante, pues eso es lo mejor que hay, obviamente. Pero es que me da miedo, porque es que en tres episodios no sé yo si voy a conseguir suficiente diamante como para hacerme una mesa de encantamientos. ¿Qué más tengo que hacerme, supuestamente? Ah, sí, bueno. Aparte de la mesa, la armadura entera. Y al menos una espada. No sé yo si voy a encontrar tanto diamante. Por eso os lo digo, que mejor creo que me voy a hacer con el poco diamante que consiga una mesa de encantamientos. Y con el hierro que coja y todo eso, pues... Me haré una... Una bichadeza, ¿no? Una armadura. Vamos a hacernos ya desde el principio cosas estilo esto. Cosas estilo esto. Cosas estilo... Bueno, ya que estamos, venga. ¿Una espada? Venga, sí. Una espada. Me he puesto la texture pack esta, que veis, que es la de Spax Pure BD Craft por 256, que se ve muy, pero que muy bien. Y me ha encantado, la verdad. Por eso me la he puesto. He dicho, ostras, si me pongo una texture pack para que sea más guapo... Pues vamos allá. Me la he puesto. Digo lo mismo que en la anterior serie Hardcore. No quiero ver ni un comentario de nadie que diga lo de... Oh, tío, es que se escribe con H, Hardcore. Se escribe con J, ¿me oyes? Se escribe con J, porque me gusta. Y queda más guay, no sé. Es que no sé por qué hay gente que se queja de eso. Es una tontería. O sea, se quejan de que... No sé, de que la esta se escribe con H. Sí, qué maldad. Ay, pero bueno. ¿Qué estará haciendo el Alfonso? Bueno, el señor Alfonso. Que está... Ay, si ya tengo un pico, que soy retrasado. Que está aquí... Yo que sé qué estará haciendo, tío. Consiguiendo logros y cosas. Vamos a meternos en esta cueva. Vale, vamos allá. Estoy nervioso, eh. Porque es que me parece que voy a perder el reto. Ya que el último reto Hardcore que hice, que lo hice en individual. Duré nada más que tres episodios. Así que... No sé. No sé cuánto voy a durar aquí. Vamos a ver. Voy a coger muchísima piedra porque no quiero estar ahí en 200 episodios cogiendo piedra. Así que me la ahorro ya. Vamos allá, vamos allá. Vamos a hacernos un horno. Vamos a hacernos una espada también de... De esto. De piedra. Vale. El horno lo voy a dejar de momento aquí. Me vendría muy bien coger... Eh... Lana, tío. Coger lana, macho. No es que no he encontrado ni una hueja, tío. Vaya mundo me ha tocado. Vaya M. Bueno, antes de irme ahí a la cueva yo creo que voy a conseguir lana porque es que si no, no voy a hacer nada. La dificultad es tan difícil, no sé si le he dicho, creo que le he dicho ya ocho veces, pero bueno. Es tan difícil y no está en modo Hardcore. O sea, los corazoncitos que salen no están en modo Hardcore porque cada vez que muramos... O sea, si lo pongo en modo Hardcore, cada vez que morimos, perdón, creo que se reinicia el servidor o no sé qué y bueno, es un rollo la verdad. Así que hemos decidido ponerlo así. Y como el reto son a cinco muertes, que como veis está ahí el marcador a la derecha, ponen muertes, Rey Piu 0 y Señor Fonso 0, pues es más fácil así la verdad. Vale. Hola, bichos. Vale, ahí hay carbón, me viene muy bien la verdad. Voy a esperar a que se haga esta última chuleta. Vamos a romper aquí. Venga. Hacer aquí la entrada de la cueva. Vale, perfecto, ya se ha hecho esto. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser, antes de venir a la cueva, ir a por lana. Voy a apuntarme las coordenadas, que las tengo aquí. Tengo aquí una esta, menos 200, 61 y 291. Vale, voy a poner cueva. Tengo aquí una libreta en la que me voy apuntando todo para que luego pueda ir a los sitios. Recuerdo que los límites del mapa están en menos mil bloques, es decir, o sea, mil bloques de distancia. No me puedo ir más allá de mil bloques en la X y en la Z. O sea, mil bloques, vamos. Cuando uno de esos dos llegan a mil bloques, pues supuestamente estoy en el límite ya. Le hemos puesto así porque es que si no hemos pensado, digo, imagínate que durante la serie no nos volvemos a encontrar porque estemos el uno allí a tomar por saco y el otro allí a tomar por saco. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hemos puesto ahí un límite. Y por no poner una barrera de piedra o lo que sea, pues hemos decidido ponerlo en coordenadas y ya está. Más fácil todo. Vale, comida tengo mucha. Eso me viene muy bien, aunque me vendría genial encontrar alguna oveja. Que sea a lo que he venido. Por Dios, que bien se ve el Minecraft, tío. Con esta texture pack. Sin duda, para mí es la mejor. Hay muchas que son más realistas. De hecho, bueno, las shaders, mismamente, aunque eso es un mod más que una texture pack, las shaders de Minecraft, pues se ven genial, por supuesto. Y cuando, pues por ejemplo, grabo vídeos de cortos y tal de Minecraft, pues lo suelo poner. Mira, lava, chaval. No me meto ahí ni para atrás, tú. Mira, ahí hay hierro. Me vendría bien también. Pero es que, madre mía, me voy a hacer un... Me voy a hacer un este de piedra porque es que si no va a ser la muerte. Vale. Vale. Oh, solo uno. Pues nada. Vamos a conseguir mucho hierro, pero es que, tío, necesito ovejas, en serio. Es que no quiero meterme en cuevas ahora. Porque es que no me va a valer de nada, básicamente. Necesito ovejas. A ver cuánta carne tengo. Veintiséis. Uh, eh. Vale, 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 vale. No podemos ver, obviamente, ninguno... O sea, yo no puedo ver los episodios de señor Fonso en su canal. Ni él puede ver los míos. Tampoco voy a leer los comentarios porque sé que más de uno me va a decir... Tío, rey, pues señor Fonso ha hecho no sé qué. Y obviamente eso viene mal porque no puedo. O sea, supuestamente no deberíamos de saber lo que hace cada uno. Así que no puedo hacerlo, lo siento. Hombre, supuestamente... Vamos a ver. Vamos a ver. Sería vuestro deber el que no me pusierais en los comentarios cosas que el otro hace. Pero... Es que no sé, tío. Como no sé si friarme mucho... Pues... Mejor no los leo y ya está. Yo siempre los leo y muchas veces contesto lo que más importancia tiene o lo que más gracia me hace o lo que sea. Pues sí que lo contesto, ¿no? Pero... Bueno, si eso ya lo sabéis. Los que llevéis en el canal bastante tiempo. Pero... No sé. No me quiero arriesgar tampoco. Jotío, necesito... Es que madre mía. En esto difícil... En la dificultad difícil, el hambre baja como vamos. Mira, ya está matando bichos el Alfonso. Ah, señor Fonso. Le llamo Alfonso porque se llama Alfonso obviamente y me sale. Porque vamos a la misma clase del colegio y me sale muchas veces llamarle Alfonso, claro. Aunque aquí en YouTube es señor Fonso. Vale, no pasamos las coordenadas ni para atrás. O sea, el límite de coordenadas ni para atrás, vamos. Tío, en serio no va a haber ninguna oveja, macho. Hay muchas cuevas y tal, pero no hay ninguna oveja, tío. Es que... En todo caso de que no hubiera ovejas, me parece que sería mejor... Lo que viene siendo resguardarnos dentro de una cueva. Va a estar ahí 200 siglos, tío. Mira, allí tiene que haber ovejas en el bioma de nieve, macho. Me da mucho miedo también porque me pueden aparecer zombies y bichos en cualquier momento y ya sabéis que esto, pues en modo hardcore no viene nada bien. Porque si muero, pues bueno, iría ganando señor Fonso ya. Mira, ya hay un zombie ahí, me cago en... Ojo, estoy haciéndolo muy mal, tío. Debería de ir a una cueva a resguardarme. Y a lo mejor salir el próximo día porque es que no van a aparecer. Nada más que van a aparecer bichos. Mira, aquí hay un bicho. Encima es de estos pequeños que son los que más odio. Bueno, me voy a quedar en esta cueva y ya... El próximo día ya... Bueno, el próximo día de Minecraft ya saldré a por... Las cosas que necesite porque desde luego así no... Uh, ¿qué hago? Ah, no, que no tengo... Vale, voy a dejar esto ahí. No tengo nada de carbón. Necesito carbón. Aquí no hay carbón, tío. Vaya, ¿pero qué cueva es esta? En la que no hay carbón. Ay, Dios. Bueno, tengo un poco rota la garganta. De que básicamente hace un frío increíble y me estoy constipando bastante potentemente. Tío, pues no. No podemos estar aquí. Porque es que no hay carbón. Vaya, 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 vaya cueva, señores. Vaya cuevecita. Nada, fuera de aquí. Eh, uf. Madre mía, qué miedo me da esto. Voy a volver a donde estaba antes. Más que nada para también no... Mira, un creeper, chaval. Allí al fondo había un creeper. Bueno, ya le he pasado. Hola, cerdícalos. ¡No! Un esqueleto. Vale, muévete, 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 corre. Madre mía, ya estoy pasándolo mal y es el primer episodio. Yo no quiero imaginarme cómo va a ser esto. ¡Uh! Mira, una cueva. Dime que, por favor, hay carbón aquí. Dios mío, si es que no sé si hay carbón. Bueno, vamos a cerrarlo y ya vemos. A ver. Más que nada para ir un poco más seguro porque es que me da miedo. Te juro que estoy temblando, chaval. A ver. Dios. Qué miedo tengo. Dios. Vale, ahí hay carbón. ¡Uf! Qué bien. Vale, 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 vale. Perfecto. A ver, vamos a poner... Esto aquí. Esto aquí. Es que me da miedo hasta dejar esto aquí. Así. Vale, ya sé que no estoy viendo nada, pero... Pero bueno. Mira, el tío este ya ha conseguido hierro. El señor Fonso. Claro que entonces vamos a saber cuándo el otro consigue diamante, por ejemplo. Hacer unas antorchitas antes de nada. Ahí no, si no tengo... No tengo esto, no tengo madera. O sea, palos. Vale. Por ejemplo. Tenemos 36 palos, correcto. Vale, 24 antorchas. Vamos a poner la luz para que podáis ver un poquito. Y ya. Bueno, pues mientras tanto, la primera noche nos vamos a quedar aquí porque es que ya sabéis que no tengo cama todavía. Así que... Espero que en el próximo episodio... O sea, en el próximo episodio, en el próximo día que salga afuera, pues consiga una cama. Porque vamos... No sé yo cómo voy a hacer esto. Voy a comer un poco de esto. Me da miedo, tío. Porque es que estoy oyendo esqueletos. Vale. Así ya estoy seguro. A no ser que haya una cueva ahí abajo. Entonces ya tenemos un problema. Vale. 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 Vale, aquí hay un montón de esto que nos va a hacer falta. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer. Como por ejemplo esto y esto. O la comida. Que tenemos aquí 200.000 chuletas. Carne podrida. Y sale un cerebro, tío. Qué asco. Vale. Pues nada. Esto aquí. Esto ahí. Vale. Será que hay una puerta o algo. A ver. Bueno. Vamos a mirar qué hay. Más que nada para asegurarnos de que no puede venir nadie. Uh. Si está abierto por aquí. Hostia. Un creeper. Un creeper. Un creeper. No, 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 no. Tú no vienes, tú no vienes, tú no vienes. Vale. Ala. Hasta luego. Gracias. Eh. Hasta luego. Vale. Madre mía. No sé qué hacer, tío. Voy a acabar un poco hacia abajo. Porque seguramente hay alguna cueva por aquí. Y. Aunque no vaya a investigarla en este episodio. Pues por lo menos ya sé que por aquí hay una cueva. Vamos a ver. Ay, Dios mío, que mal tengo la voz. Estoy poniendo malito. A ver, ¿en qué Y estamos? Y 54. Madre mía. Eso es muchísimo. La versión en la que estamos jugando es la 1.7.5. Por cierto, que no lo había dicho. Vale. Porque todavía no había servidores de la 1.8. Y no me he podido hacer un servidor de esa versión. Así que. Mira, aquí hay una cueva seguro. Porque está lloviendo murciélagos. Murciégalos. Entonces seguro que hay una cueva. Oye, me vendría bien encontrar un poquito. Yo ya no digo mucho. O sea, no digo mucho. Digo un poquito de hierro. ¿Sabes? Que es que tengo un lingote. Y con eso no vamos a ningún sitio. Mira. Si antes lo digo, chaval. Antes lo encuentro. Impresionante. Vale. Oigo un arquero. Por cierto, ¿te he compuesto el volumen a tope o qué? Bueno, sí, más o menos. Vale. Para que lo digáis un poco mejor. Se me va a romper el pico ya. Básicamente. Pero da igual. Porque me hago una de hierro y ya está. Vale. Vámonos de aquí. Bueno, se va a acabar ya el episodio de hoy. Porque ya superamos el tope que hemos puesto. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. Dejad vuestro like. Y en el próximo episodio continuaremos y buscaremos lana. Por lo menos. Que es lo que nos hace falta ahora. Y nada. Dejad vuestro like, como digo. Y hasta otra, chavales. Adiós.